¡Suscríbete al canal! 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 y a veces cantan, o sea, es rara la vez que ellos marchan, pero siempre marchan con protección de la policía, no es como por ejemplo en México, que se salen de control, destruyen, pero igual, véanlo, o sea, igual, digo, ahí la verdad es que no están estorbando, están ocupando solamente un pedacito de la banqueta, y la gente pues aquí todavía tiene el paso libre por todos lados, tal vez lo han visto así como en otros lugares. Hay como un mercado aquí ahora, vamos a ver que tiene el mercado para ofrecernos, usualmente aquí venden cosas tradicionales, tos, ahorita venden limonadas, canchichas, naranjas, ginseng, más ginseng, hierbas, la verdad suele un poco raro aquí, aquí que es esto, que es esto, pero son papas, ¿no verdad? todos esos que los quedan muy apta y seca, no, mucho más, pero creo que este es mango, ¿cómo se dice más un coreano? mango, si, ¿quiénes pues? ah, soy el coño, encien, ¿con su juego de mango? mango, ¿y tú? ¿con una de ellas? ¿cuántos? ah, cuatrocientes, claro, ¿no? pero si quiere dar un barato como 3, mango, si, no hay nada, ¿aquí que venden helados? Ah, pescado, pescado es bueno Muy rico Disculpen que pregunte, pero no traigo mis lentes Ah, no ¿Puedes comerte un delicioso pibibas? Nos hubiéramos comprado un coco Señor, le regreso a este Quiero un coco, pregúntale ¿Una de oro? Si, sin comer, miren estas cosotas ¿Quieren kimchi? ¿Quieren side dishes? Aquí los hay Pedacitos de madera, aquí los hay Las tapas tornados ¿Quieres que pregunte? ¿Un odio? Les voy a enseñar Cómo hay pescaditos ¿Los ven? ¿Por qué yo no? No veo peces ¿Cómo que no? Mira, mira Ah, yo los vi Ah, sí, ya los vi Vean, vean, están como Chuchu ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está el edificio de la KTO, la organización de turismo de Corea, que recién cambiaron su logo y que ahora es Imagine Your Korea. Gracias. 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 Hemos llegado a la KTO, que es la Oficina de Turismo de Corea. Estamos aquí adentro de la Oficina de Turismo de Corea. Y aquí es donde, cuando vengan a Corea, pueden venir a recoger información, no solamente en Seúl, sino en todo Corea. Aquí están todos los folletos. Aquí están todos los folletos que pueden encontrar. Y todos son gratuitos, ¿no? Son de las varias provincias de Corea. Y aquí está. Aquí están miles de millones de folletos. Para que visiten todos los pueblos de Corea. En DMC, las obras de Corea. Dynamic Korea. Bikes. Ah, justo la encontré, pero en Chino. Porque yo tengo una bici. Calmate, tengo una bici. Yo quiero el de Koi Van, porque quiero llamar a una van. Aquí hay computadoras con internet gratis, como para que vengan aquí y hagan su investigación de, ¿a dónde quiero ir en Corea? Que esto es lo mejor que podemos hacer por ustedes. No podemos decirles a qué lados ir, ni organizarles un tour, pero podemos mandarlos a esta oficina. Y miren, aquí pueden hacer toda su investigación y saber. Y si necesitan hacer una llamada internacional... De hecho, voy a llamar al banco, permítanme. Deben ser como la una de la mañana en México. Y bueno, aquí está todo, muy bonito. Miren, nuestra amiga Suji, que es muy amable. Y anuncia todo. Y aquí está. Todos los festivales, por ejemplo, de verano de Corea, ahorita que es verano, hay muchísimos festivales. Todos los que están marcados ahí, son festivales de verano. Miren, en Corea también es para los viejitos. Y aquí... Tenemos la K-Star Gallery. Donde pueden ver a todas sus estrellas favoritas. Vamos a ver a quién conocemos. Oye, ese muchacho chino no lo conozco. Pero pueden dejar sus nombres en los comentarios. A él tampoco lo conozco. A él tampoco lo conozco. A él tampoco lo conozco, pero tiene pantalones exóticos. Shiny está de regreso. A ella no la conozco. A ella honestamente tampoco. A ella tampoco. A la de atrás tampoco. A estas menos. Ahí están sus nombrecitos perdedores. ¿Girls algo? Girls Day. Girls Day. Girls Day. Girls Time. Girls Girls. Miren a este muchacho. Qué atractivo. Él es Kobayashi Baku. Ahí dice. Ay, no lo conozco. ¡Ay, esa muchacha sí la conozca! ¿Quién la Belguín? No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Estoy a punto de rendirme. ¡Wow! A esas sí las conozco. ¿Dónde está Dara? Es como... ¿Dónde mierda está Dara? ¿Qué mierda? Así es. Ahí está Gisela. Con BAM. CL. Eo. Y MINKY. Pero en serio no está Dara. Creo que a nadie le quedé bien. Gracias. Y The Big Bang solo tienen esta foto para atrás. Y Top se ve horrible. Gracias. Todos esos tampoco los conozco. Dios, no conozco estrellas chinas. Ellos deben ser súper junior o algo porque son como 20. Se le iba a mí a él. ¿Quién? 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 Oye, pero en serio ¿dónde está Dara? ¿Quién? 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 Pues así es. Esta fue su galería de las estrellas K-pop que nadie conoce. Miren, este póster está súper padre. Claro. Ya nos dimos cuenta en lo de la fuente que todo está súper photoshopeado, ¿verdad?